a ver gente hoy día vamos a estar acá en la plataforma y vamos a hacer un chacal ahí del grupo de 5 en 5 y la cosa es que uno del otro equipo le va a decir al otro este hace un flip y el que se siente más capaz del otro grupo lo va a intentar y ahí al último intento o sea cuando ya vayan cuatro este pueden ir todos intentar va yo voy a ser jurado de este juego y acá están los capitanes para que escojan al equipo va comiencen una regida a quien marco a marco a jaime a stefano escojo a césar esa era, se ve a grabar se ve a grabar como te llamas? a victor a victor ya a defer banking a mi lado, a mi lado yo escojo a... brian y perez quedan a perez a perez perez venga brian acá al grupo perez eres de la legión gonzalo acá acá morales gente ahora si ya saben las reglas ahora rijan por quien va primero ya mano ustedes mandan primero vean con tu crew quien va primero a la pez ah mi me 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 ¡Gracias! 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 ¡Como quiera! ¡Está bien, está bien nomás, tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dónde está aquí un cuarto! ¡No, no, no! ¡Hasta allá! Tranquiles, Dios! ¡Pero, pero no! ¡Di! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Full Leg! ¡Gracias! 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 ¡Alhambra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!